qué tal amigos pues bienvenidos una vez más un vídeo de los ferros perros en esta ocasión les voy a enseñar a hacer este corte que estamos viendo aquí es esquiñado que doble el metal usando solamente una pieza de metal aquí estaba mal miren pero lo vamos a hacer de forma que yo lo hago acompañen a ver el vídeo y espero les guste saludos así que como pueden darse cuenta pues aquí voy a empezar a poner el metal para saber dónde tengo que marcarlo donde tiene que dar vuelta aquí lo voy a poner para para rayarle con un lápiz o lo que ustedes tengan para rayarlo exactamente donde quiere el doblez para así cortarlo exactamente y no y no falle el corte no quede a desparejo y el doblez sea exacto así que seguimos con los vídeos los de arriba lo van a cortar recto la parte de arriba va recto y este para que quede más más de 45 lo vas a cortar en forma de 45 este de este lado es un tal otra línea lo que va a ser nomás va a ser un bebécito miren cualquier cosita nomás para que doble y ya quedó y así queda miren parientes así que el metal ya ya cortadito ya quedó bien instalado y y aquí como pueden darse cuenta el doblez de aquí aquí es exacto porque usa la usas en la escuadra bien en cambio si no estás escuadra o lo cortes al canteo el corte de abajo a veces no te coincide con el de arriba si no tienes buen cálculo y eso ya no queda bien el corte el doblez ya no te ya no te ya no te coincide y te queda muy muy abombado a veces esa es mi técnica para estos cortes si ustedes quieren pueden meter un clavo aquí un anclavo una una de estas sin sin el plástico y va a quedar chingón miren